Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la avenida Zaragoza entre Segundo Anillo por el área de Pulgas Pandas y Canal Interceptor donde nos venimos a encontrar una obra de mantenimiento inconclusa que puede provocar algún accidente, pero vamos a ver las imágenes. Como podemos ver, hay unos postes provisionales que tenían una cinta de precaución pero lamentablemente por el mismo aire y por el paso de los carros pues esta se deterioró y podemos ver parte del asfalto y tierra y materiales que están obstruyendo parte de esta avenida, de esta vía que es muy transitada de norte a sur. También de este lado de la calle podemos ver un poco de material de asfalto que también es parte de la banqueta que si una persona viene distraída puede provocarse algún accidente pues muy grave. También pues puede ser un obstáculo para todos los vehículos que quieran o necesiten estacionarse en alguno de los locales que se encuentran aquí a un costado. Si usted sabe de algún reporte que quiera dar a conocer tal como fugas de agua, faltas de luz o alguna obra de mantenimiento inconclusa, le invitamos a enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 449-769-3416 donde daremos seguimiento y atención. Pues invitamos a las autoridades correspondientes de mantenimiento de la ciudad a que vengan a revisar esta zona de la avenida Zaragoza y vengan a recoger todo este material que inclusive puede, como bien comentábamos, ocasionar algún accidente a algún vehículo que venga en alta velocidad o a altas horas de la noche. Yo me despido de ustedes con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reportó para Quiero TV, Lorena Tobar. Gracias.